Hola, hola Buenas aplausos para las salteras A continuación tenemos A continuación tenemos A las solteritas de Sacaba Vamos chicos, solteritas De Sacaba De Sacaba De Sacaba De Sacaba ¡Suscríbete al canal! 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 con pasas así que no olviden tenemos un forado también aquí en la parte de atrás compuesto por Domiqui, Serpeni Zorrico y Diarte y nuestro amigo el DJ Flex así que vamos a hacer los aplausos y también cuenta lo que el Bruno Díaz fuerte los aplausos para las alzaldeñas el aplauso para